Bueno, si no habías visto el video de presentación del curso, te cuento que vamos a ir cubriendo desde lo más básico e inicial hasta lo más complejo. La idea es que si hay conceptos que ya sabías o hay algunos que no, por las dudas los vamos a cubrir igual. Vamos a arrancar por qué es una foto, así de básico. Y siempre todos los videos van a ser una presentación con texto y yo voy a estar a un costadito hablando y gesticulando, que es muy lo mío. Y voy a tratar de repetir algunas cosas un par de veces, siendo que bueno, como no estamos en la misma aula, no me vas a poder preguntar cosas, así que voy a tratar de ser lo más clara posible. Y bueno, y así vamos a ir sumando conceptos. Vamos a ver ISO, apertura, velocidad. Después vamos a ver lo que es la exposición manual, encuadre, manejo de la cámara y después lo que es contenido extra, que es lo que por ahí ayuda a terminar de hacer una buena foto, que es tipos de rollos, forzado, doble exposición y larga exposición.